Vamos a hacer las pruebas, ¿vale? Tengo miedo ¿Qué pasó, Vale? Ey, amigo, disculpe, camine por el andén Miren, venga caminando por toda la carretera Cojala suave, tranquilo Ey, tranquilo, saluda a la cámara allá Camine por el andén, saluda a la cámara allá Todo bien, ey, págale el banano ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó, amiga? Tú vas a la tienda caminando por toda la carretera Cojala suave una moto, amiga Pero, o sea, si te impede ahí, están las densas Amiga, pero va caminando por toda la carretera, amiga Eso es una bromita allá Camine, camine por el andén Ey, paisano, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, Vale? Ey, caminen por la acera, mi hermano Mira, ey Caminando por toda la carretera, hermano Todo bien, mi hermano Saluda a la cámara esto Una bromita todo Dios mío, señor Saludny Cojala, ¿por qué te tiras así, Vale? Como así, Vale Ey, compa, estás caminando por toda la carretera, bro Ey, es una broma, es una broma Es una broma, es una broma Ey, compa, ¿qué te pasó, hermano? Ey, cálmate, es una broma Sube hasta el andén, Vale Sube hasta el andén, está caminando por toda la carretera Ahora sí vienen los chidos Nena, ¿qué pasó? ¿Qué tiras las cosas así, Vale? Nena, cae hasta la carretera Cuidate de una moto, cuidate de una moto Mírales, es una broma Ey, disculpa Ey, coj Ey, coj Tengo miedo Ey, sube hasta el andén, hermano Está en toda la carretera, bro Sube hasta el andén, hermano Y tú estamos ahí Saluda a la cámara Ey, pre, ¿qué pasó? Vale, cálmate Ey, estás caminando por toda la carretera, bro Ey, es una broma Saluda a la cámara, todo bien Darle para el debate, todo bien La buena, mi amor Ey, nena, ¿qué pasó? Sube hasta el andén, vas caminando por toda la carretera, nena Ey, nena, ey, es una broma Es una broma Es una broma No, 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 no Gracias por ver el video.